Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una historia que se hizo leyenda Para orgullo de los mexicanos En el mundo jamás ha existido Ninguno mejor que ese caballo Los expertos confirman y afirman Que un pura sangre no es apropiado Pa' ganarle a los cuartos de milla Que no más pedo y no lo ha logrado Creado en México de nacimiento Pero su descendencia era inglesa Era un hijo de un romano y roya Y Joan Cat, la sangre de la yegua Era su dueño justo Fernández Un señor experto en las carreras Empresario y también propietario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!